Aquí hoy la visita es una visita de trabajo, en las otras oportunidades viene más a actos protocolares, pero hoy decidimos realizar un trabajo que solemos hacer con las comunas, con las intendencias. Nosotros partimos de la base de que toda la tarea social la tenemos que hacer en conjunto, podemos escatimar esfuerzos en reunirnos, en ponernos de acuerdo, sobre todo con los presidentes comunales, con los intendentes que son quienes reciben la primera demanda, quienes conocen la trayectoria de cada una de las familias, de la localidad. Entonces necesitamos que estos equipos locales estén fuertes. En ese sentido entonces estas recorridas permiten conocernos personalmente o estrechar los lazos con quienes ya nos conocemos y generar algunas líneas de trabajo conjunto, por ejemplo en niñez, en género, en deportes, se hacen líneas de trabajo conjuntas a través de convenios y se necesita por supuesto un trabajo en común porque no es solo la transferencia económica, sino que tenemos que ponernos de acuerdo en criterios de trabajo. Así que bueno, esta es la oportunidad que hoy tenemos y además de firmar un convenio, hoy en San Carlos Sur que es para el centro de jubilados y pensionados de la localidad, una obra que venimos apoyando ya en otras etapas y que estamos dándole un empujón para que se pueda terminar a través de un proyecto que se llama Buenas Prácticas y que justamente valora y premia de alguna manera la tarea solidaria y social de las instituciones sociales y de las comunas que trabajan para la comunidad. Así que bueno, hoy también vamos a estar firmando ese convenio. Y también reuniéndose con lo que es el equipo de asistencia social de aquí de la comuna que trabaja justamente con todas las instituciones de la localidad. Así es, esto nos permite más rápidamente conocer la problemática. Nosotros hoy no podemos tener una respuesta igual para todas las localidades de la provincia. La provincia es muy extensa, es muy diversa, muy heterogénea. Entonces necesitamos que cada uno de los equipos locales nos puedan acercar cuáles son las necesidades y las alternativas porque probablemente en cada lugar haya una prioridad o haya una posibilidad diferente de solucionarlo. De hecho no son las mismas las soluciones que podemos encontrar en las localidades pequeñas que en las grandes ciudades. Aquí todavía afortunadamente hay un aire de solidaridad y no está el anonimato que tenemos en la gran ciudad que nos permite trabajar de otra manera. Así que bueno, esa va a ser también un poco la tarea de la reunión con el equipo social, estar más cerca de las problemáticas de la localidad. Bien. Bueno, Ministra, y la esperamos en el mes de enero para la fiesta de la cerveza porque decía que visitó en varias oportunidades la localidad pero todavía no la fiesta de la cerveza que se hace aquí en el mes de enero. Así es, estamos debiendo la visita así que ya agendamos para poder estar en enero aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias.